Seleccionadas para ser parte del soundtrack de una película animada muy famosa Una película que nos cuenta la tradición del Día de Muertos Ya saben quiénes son, no vaya a llorar, eh, no vaya a llorar Encontrarte fue como aguja en un pajar Para mí eres una en un millón Y así, así, así rapidito tú llegaste a mí, a mí, a mi corazón entraste Tú eres mi hermosa adicción Me traes bien clavando mi hermosa adicción Tú y tú no sé qué es Me hace enloquecer Virgilio Riz, esta es tu banda Tierra Mojada Muchísimas gracias por tu música Tú te mudaste al cielo, pero nosotros aquí nos quedamos Virgilio, mecha ademrospa Es mi hermosa adección, es mi hermosa adección Es mi hermosa adección Con mucho cariño y un homenaje que enviamos hasta el cielo A tu memoria, patrón Es la tierra mojada de Virgilio Riz Es la número uno del sureste mexicano Muchísimas gracias por la invitación La tierra está mojada porque está llorando el cielo Termina su jornada, ahora es un nuevo lucero Que alumbra la vereda por la que ha de germinar El sueño que se queda después de tanto sembrar La tierra está mojada por el llanto de su pueblo Al que le diera tanto y entre tantos le aplaudieron Con música de banda y con mil flores al pasar Se dio la despedida al amigo que se va Y aquí nos quedamos cumpliendo su sueño Se fue nuestro hermano y por él seguiremos Llevando alegría por todo lugar Como él no quería su banda sonar Y aquí nos quedamos honrando el recuerdo De un hombre sincero que amaba a su pueblo Les dio su talento, fue incondicional Y en ningún momento lo van a olvidar La tierra mojada lo lleva presente Por la eternidad Con muchísimo cariño, muchísimas gracias ¿Y a qué huele cuando llueve? A puricita tierra mojada, diga Puro Oaxaca Puro pa' arriba Y aquí nos quedamos cumpliendo su sueño Se fue nuestro hermano y por él seguiremos Llevando alegría por todo lugar Como él no quería su banda sonar Y aquí nos quedamos honrando el recuerdo De un hombre sincero que amaba a su pueblo Les dio su talento, fue incondicional Y en ningún momento lo van a olvidar La tierra mojada lo lleva presente Por la eternidad Y como a ti te gustaba Puro Oaxaca Puro pa' arriba Muchas gracias Muchas gracias ¡Venga!